Bueno, egunon, eta eskerkasko talleronetara tortzea gatik. Nire izena David Zabala da, Naturclimako Zuzendaria Naiz. Naturclima es la Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa. Teneis una exposición abajo, porque al final Naturclima forma parte de la Diputación, del Departamento de Medio Ambiente y del programa también de Torkis y Naraikis. Como veis ahí que hay muchas iniciativas de futuro y ya de presente que tenemos que abordar en Gipuzkoa. Y uno de ellos es, bueno, uno de los principales retos es el que abordamos desde Naturclima, que es el cambio climático. Como decía, Naturclima es la Fundación de Cambio Climático. Tenemos varias líneas de acción, tres principalmente. La primera, el Observatorio de Cambio Climático, donde analizamos los impactos que a nivel global están sucediendo, pero sobre todo a nivel local, vemos cuáles son los riesgos y la vulnerabilidad de nuestro territorio. Pero luego, más allá de eso, y de ahí el taller que vamos a tener hoy aquí, lo que intentamos hacer es acelerar la transición ecológica, la economía verde en el territorio. Y eso lo hacemos a través de la transición energética, por un lado, apoyar a las empresas en esa transición, valga redundancia, y por otro lado, ayudarles también en la economía circular. La economía circular, que a muy grandes rasgos, se explicaría como la contraposición a la economía lineal, que es la de fabricar, producir primero, o extraer materiales, producir, usar y tirar. ¿Cómo intentamos hacer un círculo? Primero utilizando menos materiales, ecodiseñando, pensando desde el principio cómo van a ser los productos que vamos a diseñar, para que luego, cuando terminen su ciclo de vida, se puedan reutilizar y se puedan reciclar, en el peor de los casos, intentando siempre generar ese círculo. Entonces, lo que intentamos hacer en el taller de hoy también es con un caso práctico de Precious Plastic, que nos va a explicar la asociación Macedonia, Macedonia del Carte A. Bueno, pues una manera de visualizar cómo los residuos que generamos, tanto a nivel como personas, como sociedad, pero también como empresas, cómo pueden convertirse después en productos de valor, nuevos recursos que podamos utilizar. Entonces, desde Naturclima, ya os digo, trabajamos con muchas empresas del territorio que ya están en esta línea, pero en este caso, pues bueno, conocimos recientemente a Macedonia del Carte A, que trabajan aquí en el laboratorio Media Lab, y que luego iremos ahí y nos explicarán todo lo que hacen, y nos van a explicar, pues precisamente, de una manera muy visual, qué es eso de la economía circular. Como decía antes, como un residuo, una cosa que consideramos basura, se puede utilizar para crear cosas de valor. Así que, por mi parte, nada más. Les dejo a Inoa y a Gorka para que os expliquen todo lo que vamos a hacer hoy. Es que recasco. ¿Se escucha bien? Sí, vale. Pues, como bien nos ha explicado David, vamos a ver un poco el recorrido que hemos hecho hasta ahora dentro del grupo de Precious Plastic. Nosotros, desde Macedonia, nos dedicamos un poco a lo que es el reciclaje del plástico o simplemente a la experimentación de materiales y cómo darles un nuevo uso. Estamos aquí arriba, en el segundo piso, somos usuarios del espacio, usamos las máquinas, pero es un espacio abierto, cualquiera puede venir. Entonces, vamos a haceros un poco una introducción sobre eso. Bueno, pues aquí podéis ver en pantalla algunos de los proyectos que se hicieron en abierto, como los plastic cakes, las lámparas Argitu, esta lámpara Donut. Son productos que se han hecho a partir de plástico reciclado y mediante talleres que se han organizado arriba en Media Lab. Aquí podéis ver algunas dinámicas de, bueno, algunas fotos de cómo van fluyendo estos talleres. Tenemos a disposición del usuario las máquinas de Precious Plastic y básicamente llevamos a cabo todo tipo de experimentos, algunos un poco disparatados con plástico y después sacamos conclusiones e intentamos llevar este desarrollo del producto lo más lejos posible para que esto se asemeje a un producto terminado y que haya un aprendizaje sobre el material, sobre el plástico. Luego contaros también lo que es Precious Plastic. Para poneros en contexto, Precious Plastic es una comunidad global. La podemos encontrar en tantísimas partes del mundo y básicamente es una comunidad que se dedica al reciclaje de plástico. Todo nació en Holanda o en los Países Bajos con Dave Hackens, un diseñador que quiso dar solución a un problema global también mediante la creación de máquinas de reciclaje de plástico. Él lo que hizo fue lanzar los planos técnicos para que cualquiera fuera capaz de crear esas máquinas pues en su casa o en su comunidad, básicamente. Las máquinas son estas, hay algunas más. Aquí tenemos de hecho unas tres y luego las veremos. Entonces podemos ver por un lado en la parte de la izquierda lo que sería la trituradora de plástico que todo lo que conseguimos hay que triturar. Ese es el primer paso. Luego está la parte de la extrusora. Depende de lo que vayamos a extruir, si tenemos un molde, si tenemos una barra, depende de lo que vayamos a fabricar, se usa la extrusora. Luego está la inyectora, que esta en concreto no la tenemos arriba, sino las otras tres sí. Y la última es el horno, que es la que vamos a usar hoy. El horno, además, las máquinas que están hechas aquí todas son con piezas reutilizadas. El horno, como veréis, es un horno casero, dado la vuelta, pintado y tuneado, como quien dice. Entonces todas las herramientas, toda la maquinaria se ha hecho con piezas reutilizadas. Y luego estas serían ya las máquinas un poco semiindustriales. De hecho, la que está en la derecha es un maquinón, es muy grande, de hecho, y la tenemos abajo. Y con esta máquina se construye aquí en talleres abiertos. Aprendimos a soldar, aprendimos de cero a hacer todo lo que sería la parte de taller. Y ahora somos capaces de hacer planchas de un metro por un metro de plástico reciclado. Y las veremos arriba cómo son. Esto es un poco el proceso. Partimos del material triturado reutilizado, pueden ser tapones, pueden ser los envases que tenemos en casa. Y de una chafla de una plancha de plástico conseguimos cortar y montar el objeto deseado. Obviamente hemos tenido que aprender mucho de plástico. Tendremos que entender que es un material muy diferente, por eso tiene unas numeraciones y unos tipos de plástico. No todos los plásticos valen para reciclarlo. Y eso ha sido una inmersión en la ciencia de materiales. Pero bueno, es una comunidad global, como veíamos, y es impresionante que vayas a donde vayas y encuentres una comunidad así. Y da solución al problema también local, poder dar una economía y una sostenibilidad económica también a ciertas comunidades. No solo medioambiental, sino también es una manera de sacar producto. Y así se ven como soluciones tan diversas. Aquí podemos estar hablando de construir sillas y mesas, porque nos hacen falta igual. Pero hay comunidades donde no se sientan en la mesa a comer, entonces no tiene sentido. Hemos visto que han hecho hasta prótesis de piernas, han hecho elementos médicos que igual no tienen alcance como podríamos tenerlo aquí. Entonces es increíble las soluciones que se encuentran por ahí, por todas las partes del mundo. Pero bueno, podéis aprenderlo todos, todos, todo. Nosotros no somos aquí los expertos, también hemos tenido que aprender de cero y cada día aprendemos. Nuestro maestro ha sido un señor jubilado, Carlos, de 73 años, que siempre anda por ahí. Si está, le vais a escuchar, sabréis quién es. Él es el que nos ha enseñado todo, básicamente. Las máquinas se construyen hace cinco años y hemos tenido que sumergirnos en la Academy de Previous Plastic, que está todo online, y ver los vídeos para aprender del material, de las máquinas, de todo. Y os invitamos también a investigar si os apetece. Bueno, y este es nuestro laboratorio de Media Lab con las máquinas que ha comentado Ainhoa. La trituradora y la extrusora. Y después podéis ver el plástico triturado que almacenamos por distintas tipologías. Y se va moldeando a nuestro gusto. En este caso, pues para hacer los taburetes que se hicieron a partir de moldes de tartas. Y sí, nuestra maquinaria es muy semi-industrial, pero bueno, con ingenio se van sacando este tipo de cosas. El conseguir esta maquinaria de moldeado de plástico a veces es un poco complicado, costoso, pero bueno, a través de las dinámicas que hacemos en los talleres puede ser que se nos ocurra alguna alternativa para poder moldear el plástico. En este caso, pues los moldes de tartas nos vinieron genial para hacer taburetes. Luego os explicaremos más ejemplos de todas las pruebas y experimentos que hemos hecho. Pero antes de nada, nos gustaría un poco hacer una reflexión de por qué estamos aquí. No es solo hablar sobre el reciclaje o el diseño, la economía circular, que tanto se habla, sino hacer una reflexión y que sigamos todos aprendiendo de qué hacemos, cuáles son nuestros hábitos. Y lanzamos un poco unas preguntas que iremos y que os animáis, podemos debatirlas y si no seguimos adelante. Entonces, bueno, empezaríamos así, ¿a dónde va realmente nuestra basura? Cuando somos partes del reciclaje con nuestras propias manos, empezamos a entender a dónde va ese plástico, qué se hace con ese plástico y nos damos cuenta de que es un proceso invisibilizado. No nos damos cuenta, lo tiramos a la basura, chao, se va. Entonces, vamos a ver un poco lo que ocurre en ese mundo. Entonces, nos gusta un poco empezar, identifiquemos cuáles son los agentes que participan en el diseño. Nosotros porque tenemos un lado muy creativo, venimos del ámbito del diseño y parece como que los diseñadores tenemos esa responsabilidad de, vamos a elegir bien los materiales, vamos a entender si trabajamos con un artesano, si trabajamos con una industria, con quién trabajamos, ese tipo de reflexiones. Entonces, aquí nos damos cuenta que los agentes son muchísimos y hay que entender cuáles son. Que al final hay una rueda, lo que sería la rueda de la vida del producto. Está la extracción del material, de dónde sacamos el material. Luego está el transporte, cómo se transportan, qué materiales, plásticos, embalajes están. Si trabajamos con alguna parte de, bueno, un artesano o está la industria o quién es el que hace exactamente el material o la transformación de esa materia prima a un objeto. El diseñador está por ahí también, tomando muchas decisiones y eso hay que entender que es un sistema. Es un sistema muy complejo con muchísimas relaciones, entre otras cosas. Y luego siempre estaría el usuario final y el desecho. Y el desecho es otro mundo. ¿Quién se dedica a reparar? ¿Quién se dedica a reciclar? ¿Quién se dedica al tema de los basureros? Entonces, bueno, más preguntas. ¿De dónde vienen los materiales? Todo lo que vemos se ha tenido que diseñar, se ha tenido que fabricar. Pues bueno, los materiales es un mundo. Cada pieza, cada objeto está compuesto con miles de partes con tal vez tantos derivados de materiales, no solo plástico en general. Al igual que un coche puede estar construido con cientos de piezas, un avión está hecho con miles de piezas, no sé, por millones, las bicicletas, todo. Hay que ir como entendiendo cada parte de qué está hecho. ¿Quién ha producido nuestros productos? Lo que hablábamos es muy diferente si un producto se ha traído un material de una cantera, si lo ha hecho una artesana en la otra parte del mundo o lo ha hecho un carpintero aquí abajo para hacer algo a kilómetro cero a nivel local. Y eso también, bueno, podemos intentar explicarlo cuando se diseña un producto o intentamos buscarlo cuando consumimos, como consumidores. ¿Qué ocurre cuando se desechan los productos? Vale, otra vez volvemos a la pregunta que nos da tanto miedo. Pues empezamos un poco a explicar, súper breve, vale, no queremos aquí hacer una clase teórica, pero bueno, son cosas que ya sabemos, pero igual está bien recordarlas. Entonces, el contexto actual, lo que decía también muy bien David, es que tenemos un contexto de producción y de consumo lineal, digamos, que el sistema actual se basa en la explotación de materiales y también de los agentes. Estamos hablando no solo de materiales, pero también de tema social, ¿vale? Al final estamos siempre creando, usando y tirando, ¿vale? Está el extraer, producir, usar y tirar. Ya está, nos olvidamos del residuo. Pero bueno, ahí empiezan a haber dinámicas nuevas también, lo que veíamos, ¿no? Entonces, porque siempre que en este momento, cuando seguimos en la parte lineal, siempre se genera un desecho. Hay una segmentación entre el conocimiento original y la información final. Es decir, no entendemos muy bien el proceso, porque bueno, no somos expertos, no tenemos por qué saber de dónde viene la materia, dónde va, no sabemos, pero siempre se crea un desecho, ¿vale? Y al final de eso se queda en el olvido. Eso es el problema. Otra vez volvemos a preguntar, entonces, ¿a dónde va realmente nuestra basura, vale? Puede ir al mar, puede ir a los basureros, puede ir a la esquina de casa, no lo sabemos, pero está por ahí. Está por ahí. De hecho, se dice que todo el plástico que se ha generado desde los años 20 o el inicio del siglo XX, todavía existe en nuestro planeta en forma de gas, en forma sólido. O está ahí porque no se degrada, tarda cientos de años y todavía no han pasado ni 100 años desde el origen del plástico, ¿vale? Luego también entender que hay conceptos un poco más teóricos, ¿vale? Pero se habla de, bueno, pues vamos a reutilizar la ropa, vamos a ir a tiendas de segunda mano, ¿por qué no se reutiliza todo el material, no? En vez de reciclaje. Pues bueno, aquí hay problemas ya sociales. Esto es un concepto muy interesante de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Gana, que hay ciudades que se dedican a lo que sería el comercio de segunda mano. Toda la ropa, por ejemplo, este es un caso más de moda, pero toda la ropa del comercio de segunda mano llega a Gana. En Gana se distribuye según la calidad, si es de buena calidad, si es mala calidad, si hay que teñir, si hay que coser, si hay que cambiar. Y al final lo que está ocurriendo es que estamos creando una especie de colonialismo del desecho. No solo colonializamos a unos países para extraer material, sino que además les enviamos nuestra basura, ¿vale? Estamos como creando nuestros como basureros en otras partes del mundo. Es un concepto que se nos va de las manos ya. Entonces hay que ser conscientes de que aunque estemos adentrándonos en la reutilización, tanto de segunda mano, etcétera, hay personas que están sufriendo. Entonces todo el tema de sostenibilidad social o sostenibilidad también de, en cuanto no solo al medioambiental, hay otras partes. Que hay que considerar, ¿vale? Entonces todo el tema social también se nos olvida. Y se está creando este tipo de fenómenos sociales que se nos queda muy abandonado. Entonces volviendo un poco a lo que sería la economía circular, al final lo que queremos conseguir es que el ciclo del producto sea, digamos que sea infinito, digamos que esa materia que ha entrado una vez al círculo se mantenga eternamente. Obviamente no va a ser siempre eterno, pero bueno, depende de dónde extraemos el material, tal vez sí. Al menos darle el uso que podamos generar siempre un uso más continuo. Entonces sería, tenemos la primera línea, la economía lineal, que directamente se crea el residuo y chao. Segundo estaría el reciclaje, que como vemos, sí que hay siempre algún residuo. Entonces lo que vamos a hacer hoy, obviamente hay que recapacitar, porque no es la solución tampoco. Somos conscientes que el reciclaje no es lo último que hay que hacer, sino que sería directamente reducir o reutilizar. Simplemente no generar desecho. Entonces, bueno, esto es un poco lo que tiende a eso, ¿no? Lo que estamos hablando ahora. Al final el desecho se convierte en un nuevo recurso. Hoy vamos a diseñar productos utilizando desechos, vamos a decir. Como último, último, al final sería este el mensaje que queremos enviar, que hay que reducir, hay que aprender a reparar las cosas, que ya no sabemos reparar las cosas, de hecho se nos ha olvidado. Tal vez tenemos que volver a esa cultura del cuidado, la cultura del respeto, la cultura de la reparación también. Y también regenerar, ¿no? Al final siempre se habla de sostenibilidad, pero la sostenibilidad es sostener, ahí, donde está, para siempre. Mientras que regenerar es mejorar, crecer. Entonces, la sostenibilidad es una palabra que ya nos está limitando. Por eso no queremos usarla mucho, porque al final regenerar se dice que es mejorar, va más allá. Le da pie a crecer, ¿vale? Por eso también queremos poner la diferencia, que no nos gusta poner la palabra sostenibilidad. Y ya como último, me gustaría que leyéramos esta frase, también como reflexión, a ver qué opináis. Los diseñadores que no consideren el impacto de su trabajo en el planeta deberían ser despojados del título creativo. Entonces nos preguntamos que si tu trabajo daña el planeta, ¿realmente eres un creador o eres un destructor? Siempre se habla de la creatividad, de crear por crear, y aquí sería un poco la pregunta, ¿no? Si no estamos creando algo útil, si no estamos creando algo, pues tal vez hay que ir a otros niveles de reflexión, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente se podría generar aquí un debate ya. Pero bueno, sin alargarnos mucho, podemos luego continuar. Simplemente somos conscientes, ¿no? Que cuando aprendemos mejor, actuamos mejor. Y eso es un constante. Nosotros cada día aquí aprendemos y siempre hay algo que mejorar. Entonces no es algo blanco-negro, estamos en ese gris, y siempre hay algo que mejorar. Es un continuo. Si no, nos estancaríamos, básicamente. Y bueno, ahora ya vamos a pasárnoslo bien. Nos gustaría un poco enseñaros rápidamente algunos objetos que hemos hecho. Y bueno, son mentalidades que siguen ahí cada día. Nos seguimos alimentando, cada persona que viene aquí nos cuenta su historia. Y lo bonito es que lo mismo, todos somos profesores y todos somos alumnos cada día. Y lo mismo, que no tengáis miedo en preguntarnos, y es algo obvio porque igual hasta nosotros no lo sabemos. Y aquí estamos, al final todos estamos divirtiéndonos y aprendiendo de estos temas en acción. Porque al final queda simno a nivel teórico. Entonces vamos a mancharnos las manos hoy. Vale, pues bueno, os explico el paso a paso de lo que vamos a hacer arriba. Hoy en concreto queremos dejar una pieza en el espacio, porque el espacio de Media Lab es un espacio de creación ciudadana-público y nosotros pues dinamizamos esta actividad allí. Y nos gusta que algo de lo que surja de este taller se quede ahí para que después la gente que venga pueda utilizarlo o también le sirva de inspiración. Primero vamos a empezar triturando residuo. Vamos a clasificar los distintos tipos de plástico que tenemos ahí arriba. Tenemos un punto de recogida de plásticos. Después de triturarlos los vamos a hornear, los vamos a moldear. Y finalmente pues les terminaremos de dar forma con todas las herramientas que tenemos arriba, con la máquina de corte láser, con los taladros, etc. Algunas de las cosas que han salido en los laboratorios. Haciendo esta clase de pruebas nos hemos dado cuenta de que no podemos andar mezclando plásticos a la ligera, porque después estamos creando un compuesto que es aún mucho más difícil de reciclar. En este caso podéis ver la máquina de extrusión que se utiliza para hacer barras y nos ha sido muy útil para hacer las patas de los taburetes. Y bueno, finalmente lo que os comentaba, hay una fase del montaje, pero vamos a vivir todo el proceso de una forma integral. Vamos a coger el residuo, lo vamos a triturar, lo vamos a moldear y vamos a dar con un producto final o con un prototipo. Hemos hecho quillas para tablas de surf. Y bueno, queriendo conectar esto un poco con el tema de teoría que os hemos ido comentando, este como veis quizá no sea el proceso óptimo para la creación de una quilla, porque tenemos un descarte de material bastante considerable. Entonces, estas dinámicas nos han servido para aprender mucho sobre la tipología del material, pero también nos cuestionamos mucho el hecho de que estamos utilizando muchos recursos energéticos para transformar estos plásticos y que tenemos que ser muy conscientes a la hora de crear estos productos. Vamos a ir pasando un poquito. Luego también solemos colaborar con el barco Ecoactivo Mater. Es un barco que se dedica a comunicar un poco la situación en nuestros mares, tanto los desechos que se encuentran de redes de pesca, de plásticos desechados en el mar, hasta un poco el conocimiento de la biodiversidad de la zona de Pasaya en este caso. Y aquí hemos estado colaborando con ellos para recoger plásticos. Os animo también a que vayáis a algunas visitas, son gratuitas y podéis adentraros un poco a la mar con el barco y se puede pescar el plástico que se encuentra flotando en la superficie. Y son materiales que los hemos traído al taller y les hemos intentado dar un uso. En este caso también ha sido bonito colaborar con diferentes personas. Aquí está Paquita y su nieto Ashular, que han sido también nuestros colaboradores durante bastante tiempo, abuela y el nieto, pues era bastante bueno. Siempre trabajamos con grupos así abiertos e intergeneracionales. Y en este caso habíamos organizado unos talleres para un poco organizar lo que sería el plástico recogido del mar, que suele ser bastante caótico, y luego darle una segunda vida. Ha sido complejo también entender, ¿no? Llegar a un nivel de producto que puede ser algo como, digamos, fácil de interactuar también en el proceso del reciclaje con la gente. Entonces, en este caso usábamos una máquina, la típica para estampar las camisetas con los vinilos. Y lo que hacíamos era poner diferentes capas de plástico, las fusionábamos para convertirlas en una plancha muy delgadita, y con eso luego recortábamos lo que quedaba y le hicimos una instalación con diferentes gotas, ¿vale? Con forma de gota hicimos toda la barandilla del mater. Curioso también como aquí los niños empezaban a decir, ah, pues yo quiero el fosquitos, yo quiero las chuches de no sé qué. Y luego decían, uy, yo no voy a comprar nunca más eso. Y empezaban ahí como, eso sería mío o tal. Habían como conversaciones muy bonitas con los niños porque trabajamos con colegios, ¿no? Y cómo empiezan a conversar y ven que el plástico es algo tóxico y que está en el mar y qué desastre. Y bueno, fue bonito también como los niños empezaban a entender un poco, pues de la misma visita que cogíamos el plástico, acabamos haciendo unas gotas. Entonces, bueno, fue bastante curioso también la interacción con los niños allí in situ, ¿no? En el barco y también muy satisfactorio. Y bueno, pues vamos pasando también otras exposiciones que hemos participado. Hemos hecho una lámpara para Modus, una asociación de diseño de aquí. Se expuso en una exposición allí con otros diseñadores. Hicimos una lámpara en forma de donut, siempre con los moldes de cocina. Porque al final es muy curioso que es una forma de cocinar, pero se cocina el plástico de otra manera. Y también, bueno, hacer un material, un producto que llame un poco la atención, ¿no? Que no sea el típico de plástico reciclado, aburrido, sino intentamos darle un toque más cómico, más alegre. Si queréis todavía visitar la instalación que hemos montado en la tienda de Manolava de Fiesta, que es una tienda de diseño de vestidos de boda y de novia, está en la calle Onda Ribi. Y creamos una instalación utilizando plástico reciclado y también las propias telas del taller. A modo de una instalación de luz, de lumínica. Y luego también hicimos unos abanicos. Fue bastante curioso porque al final se quedó así la instalación desde febrero. Y bueno, sigue allí, les gustó al parecer. Así que si queréis ir a visitarlo está al lado de Correos en calle Fontarrabia. Y bueno, pues eso fue un poco el resultado. Y también hemos hecho unos experimentos utilizando hojas. Pues aquí estamos, siempre utilizando nuevos materiales al poder ser. Y aquí hicimos una maceta para nuestro querido cactus mort, que estaba un poco triste. Y así pues hicimos unas planchas con las hojas que teníamos guardadas. Y es un vídeo muy breve, de un minuto. Y nos gustaría poner porque al final aparecen la abuela y el nieto Ashular y Paquita que nos ayudarán en la creación de esta pieza. Sí, sobre todo porque se vuelve a ver este proceso del que hablamos todo el rato de principio a fin. Yo creo en un futuro para mi nieto. Yo estoy volcada en eso. Y tengo mucha edad y ya no me van a quedar muchos años para poder hacerlo. Si yo creo en el futuro, pues no lo sé, porque me da mucha rabia, pues que el mar es lo que más contaminado está. Yo creo que la sociedad tiene que cambiar. Tenemos que volver a aprender. Costará, pero yo creo que llegará un punto que la gente se tendrá que dar cuenta. Al final, si le pones un poco de interés, yo creo que es algo importante, pero ya te lo puedes tomar como un juego, pero haciendo algo bueno. Pues ya se ve que si te esfuerzas en algo, lo sacas adelante. Vale. Y bueno, pues este vídeo se presentó en un festival de Bilbao, de un minuto. Es como dame un minuto y siempre hablan de temas de sostenibilidad. Y el director es Cesare Maglioni y es un colaborador nuestro también. Y nada, otros productos que hemos hecho, unas palas de ping pong que salieron aquí de un taller y luego echamos un Champions ahí, jugando con la gente. Y siempre sale de la misma plancha. De una plancha salen todos los elementos y se corta con la máquina láser. También hemos hecho un columpio, también funcional y bueno, funciona, funciona y nos lo hemos pasado bien con él también. Aquí se utilizaron las bollas del barco Mater, recoge tanta basura que teníamos bollas y no sabíamos qué hacer con ellas. Y le estamos también dando un uso a ellas. Y bueno, este es el taller que vamos a subir ahora. Vais a ver aquí otras fotos del proceso. Y siempre son grupos abiertos, de edades diferentes, de disciplinas diferentes y que solemos organizar los martes por la tarde. Estamos aquí de 5 a 8 para que vengáis a aprender si queréis hacer algo, si queréis traer vuestros residuos y hacemos alguna plancha. Podéis venir cuando queráis. Y nada, nos vamos a poner en marcha ahora, como ha dicho Gorka. Vamos a ver un poco los plásticos que tenemos. Intentaremos hacer en dos grupos. Un grupo empezará a investigar qué tipos de plásticos tenemos para triturarlos. Y el otro grupo empezará a hacer lo que sería el reciclaje del plástico en el horno y cortar las piezas. Ahora veremos lo que vamos a diseñar. Igual lo desvelamos ya. Vamos a diseñar un tablero de ajedrez. La idea es hacer un juego para poder luego utilizarlo en el espacio. Cada vez vamos cambiando así para que hayan elementos diferentes. La última vez hicimos gafas de sol. Estarán arriba. Luego las veréis que son bastante fashion algunas. Y antes de nada, luego veremos que hay diferentes tipos de plástico. Vamos a tener que ir con la lupa a ver porque a veces los números están enanos y no se ve el tipo de plástico. Y vamos a hacer el knolling. Vamos a ver qué es. El knolling es una técnica, un poco si tenéis TOC y os gusta tener todo súper ordenado, os va a encantar. Entonces la idea es organizar los tipos de plástico en una hoja en el suelo. Y iremos organizando por colores o si queréis darle una forma estilo Art Attack. Por si queréis hacer una forma, súper bienvenido. Y luego le sacaremos la foto y veremos cuáles sí se pueden reutilizar y cuáles no. Y va a ser increíble porque hay muchos que no se pueden reciclar. Y vais a decir, pero ¿cómo es posible? Pues bueno, esa sería una de las conclusiones que intentaremos sacar hoy. Y bueno, esto sería un poco la apariencia que puede tener. Que si queréis luego hacer una obra de arte, pues súper adelante con eso. Y esto es todo. Entonces, pues vamos luego arriba. Si tenéis alguna pregunta, aprovechamos a hacerla ahora. Y luego os vamos a preguntar también brevemente que nos digáis quiénes sois, vuestros nombres. Y así podemos conocernos más también. Paso el micro, venga, empecéis por aquí. Nos decís vuestro nombre y si queréis alguna curiosidad. Hola, me llamo Maite y tengo una pregunta. Sí. Y entonces, sí, vamos a ordenar los plásticos. Y luego, exactamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Un cuadro ordenando los plásticos? Sí, eso es, una obra de arte. Vale, gracias. Hola, soy Cristina y aquí venimos a aprender algo. Muy bien. Hola, soy Alain García. Muy bien. Y pues venimos aquí a aprender algo. Muy bien. Yeter y Alain. Hola, Gunon, yo soy Ainoa, amiga de Maider, que es amiga de Ainoa. Y nada, hemos venido aquí a ver a charla mañana y a ver qué aprendemos. Mi nombre es Maider y me parece súper interesante todo lo que hacéis. Y sí que creo que siempre se puede aprender algo. Y yo creo que es un tema que nos interesa a todos. Así que es que ricasco por organizarlo. Hola, yo soy Sole y también muy interesada en estos temas porque son muy importantes, que lo estamos viendo en las noticias también día a día. Y bueno, intentando también acordarme de recoger tapones y plásticos que se puedan reciclar y entregarle a Ainoa para ayudar aquí a... Sí, está toda la familia, la Yaya también, que casi nos quiere enviar por correo los tapones y todo. Así que bueno, está ahí, que toda la familia involucrada. Qué ricasco. ¿Queréis por aquí también presentar? Hola, yo soy Cristian y nada, lo mismo. Vamos a aprender un rato. Yo ya me he presentado. Yo ya me llamo Maite. Maite, vale, que no habías estado pasando. Pues es que ricasco. Y muy guay, me interesa mucho este tema, es muy divertido. Qué bien, muchas gracias. Vamos a ver. Pues hasta aquí hemos llegado y ahora lo que vamos a hacer es subir ya arriba y estaremos en segundo piso, ¿vale? Como hasta las dos. Así que es que ricasco. ¡Gracias!